ed maverick cerró su cuenta de twitter gracias a las feministas la verdad no simplemente lo cerró porque nadie le ponía atención este tipo necesitaba algo más que hacer la verdad no me gusta su música la verdad no sé si es más apenas no sabía ni siquiera sobre su existencia nada es cierto hay varias canciones que me gusta de él pero siento que el tipo necesita a otro tipo de hobbies diferentes